antes de ver este contenido les pido que se suscriban a mi canal de youtube para que vean este super juego que vamos iniciar hoy aquí en la República Dominicana Vamos al juego Vamos al juego Ya vamos a iniciar el juego y ustedes saben Compartan y den like Vamos Ahora la saco Vamos Buena Buena ¡Corre! ¡Corre! Como ustedes saben aquí en la República Dominicana Así que salen los grandes ligas Estamos con los muchachos ahí ¡Corre! 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 ¡Corre para acá! Marito ¡Arito y cállate! Ahací Bien jugada Fácil el water Hicieron dos ahí Diciendo aquí Diciendo aquí ¿Cómo se va? ¡Ey diablo! ¡Ey diablo! ¡Gracias! ¡Ey diablo! ¡Ey diablo! ¡Ey diablo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias! ojalá vamos a ir bien, hasta aquí el video, espero que les haya gustado comenten y suscribanse al canal nos vemos luego un saludo